El nuevo padrino devuelto a casa, prosperado de los pies a la cabeza, por la misericordia de mi Cristo, escucha De los pies a la cabeza Gracias por el don, por prosperarme, por darme lo que nunca conseguí en la calle, por más que me afané en el mundo nada logré, tenía atado mis manos, tenía atado mis pies, buscando lo mío con proyectos vacíos, sembrando en mala tierra estaba seco mi río, leí un desafío en la Biblia lo hice mío, tú quieres ser rico diezma ven hazlo hijo mío, comencé a diezmar mi mente comenzó a dudar, el espíritu decía algo grande va a pasar, mi fe comenzó a aumentar, no dejé de sembrar. Mi boca se abrió un día y comencé a declarar, a Cristo predicar bendiciones en mi hogar, todo cambió de repente comencé a cosechar, mi vida comenzó a brillar, lo viejo comenzó a cambiar, ahora bendecido en el campo y en la ciudad De los pies a la cabeza El me dio la riqueza Mi familia prosperado, de los pies a la cabeza La tuana están llena de cristianos, son la jipeta Mi Cristo no es pobre, mi Cristo aquí se respeta Vamos declara, las ventanas están abiertas Haz un pacto con Dios, ven que él cumple su promesa Blin blau, de arriba abajo estoy prosperado Y no me quedé clavao cuando los cuartos me han llegado Suelto lo que es de Dios, devuelvo lo que él me dio Y si él me pide más en oración le entrego todo Mi rey es el único, él es el dueño de todo Yo va Jireh a.k.a. Yo va Zabao Yo voy, drop it out now Drop it out, UI Drop it out, UI Drop it out, UI Drop it out, UI De los pies a la cabeza Yo voy, drop it out, UI Drop it out, UI Drop it out, UI Drop it out, UI ¡Oye, oye! Tengo dinero más que suficiente, para todo lo que necesito Porque tengo un padre dueño de todo. Te lo dije, porque siempre me acorre y ofrenda. Siembrar me acorre y ofrenda. Yes man, siempre me informe y ofrenda